muchachos y muchachas miren nos mandaron este aparatito para checar las baterías muy bien así que miren vamos a ver a ver qué hecho supuestamente dice que está protegido con la polaridad o sea si lo llegas a poner al revés no pasa nada muy bien qué bueno vamos a ver como por ejemplo aquí vamos a checar solamente la batería de rápido ok 12 voltios si le ponemos quick test a ver hasta ahorita lo poquito que le vi te aparece eso y eso pues hasta donde veo es amper amper hours o sea cómo se puede decir en inglés en inglés y el otro en español amper hours ahora samper algo así aquí viene toda la definición muchachos que no está complicado que les muestre tendría que pero viene con su instructivo muy bien y pues muy explicativo por ejemplo este aquí dice que mira 61 amper hours entonces si yo le pongo ahí ok y ya te dice que está muy 100% luego le picas esta flechita uno de ellos dice battery life creo que es el primero y el otro es battery power muy bien también te dice que está bien les digo todo eso se los dice aquí por ejemplo aquí también te dice a las definiciones y esto es más de que lo buscó para que vean muy bien miren por ejemplo aquí lo que hicimos fue checar así verdad amper hour pero lo más común sería usar este call cranking ampers es lo que vienen las las baterías bueno al menos aquí y luego ya te dice din ya te dice que ese es german estándar y esto de otro y ese internacional electronic technology no sé qué cosa se dan cuenta miren por qué les estoy mostrando eso porque cuando comienza el inicio de esta cosa miren bueno ya nos dimos cuenta que está bien verdad la batería es muy bien y bueno ya nos dimos cuenta que está bien ver la batería ok miren si me regreso en vehículo le vamos a poner ahora battery test regular flores se fijan eso sería lo más común muchachos como esas ya las otras la gm ahí te dice también la misma etiqueta te va a decir ahí en algún lugar y luego ya cuando es espiral es como la marca esa óptima que se ve así como como un 6 para un seis hito para los compas que les gusta pistear hace cuenta que ese como que está un seis hito y escondido esa es esta gm espiral mira le ponemos regular flores de ahí está y ya se fijan aquí ya no sabe de eso miren el de csa el dean esta cosa que como nos damos cuenta mira eso sí dicen y muchos yo creo que no también estar sea y los que les mostré ahorita ok así que esto es lo más común que se usaría según yo con cranking amperes en este caso pues si mira ahí te dice 540 a no te dice como otras ese csa pero bueno ese tiene que ser 540 amperes igual ya si lo ponemos aquí rápido muchachos esta cosa es rápida no se anda con cosas y aquí ya te da estándar cuánto es lo que debería de ser con cranking amperes cuánto es lo que me dio o sea está muy bien se dan cuenta luego el voltaje que tiene la resistencia también te da resistencia y luego ya les digo que eso es la batería la vida de la batería y luego de aquí te da el power algo así no me quiero aquí te dice las definiciones de esto también todo aquí en las instrucciones muy bien ahora ahora también tiene nos salimos de aquí y ya dice charlie interés estará ustedes también tienen para aprender lo miramos a ver lo ponemos aquí dice que aprendamos el vehículo perfecto vamos a aprender lo aprendamos lo que en d t ok perfecto ya aprendió apagate apagate ya se apagó a ver vamos a ver qué marco acá todo time 23 milisegundos 200 2003 milisegundos dice la habilidad para encender lo normal voltaje 1071 muy bien así que pues ahí ya nos dice que está bien pero mucho les quiero mostrar en una batería que ya se ve que andan las últimas bien se vean cómo se ve que ha estado tirando ya al ácido ya se ve media viejita mira está toda manchada bueno si está aprendiendo y todo pero miren vamos a checar vamos a ponerle un vídeo con batería y test vamos a ponerle un vídeo con batería y test regular o sea y eso es lo que trae mira es 640 muy bien entonces miren que vieran esto se dice que debe de ser 640 no más está midiendo 487 ya esto s s o h s state of health o sea lo la vida que tiene muy bien y luego esto sería state of charge aun cuanto dice 98 por ciento yo digo que es por lo mismo muchachos que si se ve ya ya medio que voles que pachos miren de quién voy a salir mmm mmm tiene ahí estoy para acá y acá está el aparato es que necesito centrarlo bien aquí en el menú principal puedes ver así como tipo la pantallita mira le pico ahí y ya ven ahí la pantallita mira la como si fuera tipo siloscopio dice lo mínimo y lo máximo pues sí porque está apagado mira déjenme lo prendo lo prendemos ok como les digo si prende pero esa batería ya está dando problemas muy bien miren ahí se ve dónde bajó al tiempo de que prendió se dan cuenta y luego pues ya te marca él el voltaje mira chequen cuánto bajo 8.9 eso no está bien ya una batería bajando de 10 y algo ya no está muy buena por eso les digo que ya la está marcando mala se dan cuenta mira muy bien ahora miren aquí donde dice playback ahí dice way from playback que me hace que te pone lo último que grabaste en este caso sería ahí está way from 5 mira como ok ok se dan cuenta miren esto es lo que estaba grabando hace ratito ahorita que estaba adición de los diciéndoles yo a mira no se fue es porque está apagado y luego que les dije la voy a ir a aprender miren chequen vamos a ver si nos levanta ese ahí está mira se dan cuenta ahí se ve que es donde donde bajó el voltaje y eso es lo que se grabó muy bien tiene esa función perfecto ajá tiene records aquí mira aquí lo que te dice el último récord viene siendo pues el de esta lo que se veía 640 lo que debe de ser está dando 487 muy bien y lo que decía mira 58% pero o sea lo que tiene de vida 98 de la carga muy bien tiene multímetro estoy aquí 12 voltios y te marca esto mira por ejemplo ahí dice charging system ahí te lo están marcando que está ok está en el rango muy bien y aquí le puedes cambiar a español si quieres el lenguaje ahí está mira lenguajes tú le pones español si quieres muy bien ahí están los lenguajes ya vimos todo esto puedes checar también el vehículo puedes checar charging test pero la verdad si me dio cuenta que ocupas que alguien te esté ayudando para que le esté acelerando porque si no no te da tiempo muchachos para no alcanzas a llegar hasta allá es lo único que si note muy bien por ejemplo mira eso es lo que está ahorita marcando ya te dice que prendas el motor que lo acceder es a 2500 rpm y así verdad pero pues obviamente yo ahorita no puedo lo mismo que aprenderla al tiempo de la prenda te dice que eso ya lo mostré verdad como al tiempo de prender y también es el out 3 se me hace que si ocupas que alguien le esté acelerando muy bien pues querías mantener acelerado 2500 le presionas ok ya alguien que te ayude y acelerándole y tú le vas a presionar ok ya vas a ver el resultado muy bien más que nada era para mostrarles porque es que no me llegaba una batería mala ya me llegó esta para poderles mostrar cuando una no está muy buena que es lo que te marca aquí el aparato perfecto así que no sé cómo se les hace muchachos pues es algo es algo económico y es práctico muy bien con esto si te puedes dar cuenta rápido si una batería está buena o está mala yo creo que más que nada esa es su función miren battery tester o sea es para checar las baterías principalmente como en este caso que ya no la está marcando que ya no está muy buena y efectivamente ya se ve fea mira ya se ve medio que hubo les que pasó aquí muy bien déjenme la pago bueno muchachos pues ya vieron cómo funcionó este probador de batería muy bien aquí les voy a dejar el link como les menciono me los mandó la compañía para que lo checara ya ven que de repente así me han mandado cosas bueno ahora me mandaron este muy bien para que lo checara a ver qué show pues si se me hizo muy práctico digo como les digo más que nada para lo que dice aquí checar la batería es bien práctico lo conectas checas y ya te dice si está buena o está mala muy bien así que esta batería si ya en cualquier momento ya con eso tú lo checa le dices a los clientes sabes que mira la batería no la está es muy buena así que lo más recomendable es cambiarla y pues ya que decidan ellos verdad que quieren hacer pero sí como les digo aquí les dejo en el link en la descripción del vídeo les dejo el link del aparatito esto perfecto está muy fíjate que está bien accesible no es muy caro y si se me hizo muy práctico muy bien ahora sí muchachos y muchachas muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis para bienaventuras perfecto en este momento su amigo el pan y se despide y les dice bueno bye